¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Aronso Taveano, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo que estamos con mi amigo Kevin y ahora va a venir como uno, va a venir mi padre y me van a llevar a un sitio sorpresa que no sabemos lo que es estamos llegando ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡La playa! Eso que hay ahí, ¿qué es? ¿Tanta gente ahí? ¿Ahí? ¿Esto qué es? ¿Por qué tanta gente aquí? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Pai, bájate Aron y vete con él Porque hay tanta gente ¿Ve a Pai? Porque hay tanta gente, Kevin, ¿tú lo sabes? No Empezadlo ¿Qué puede haber hoy aquí? Ah, sí 13 ¿Qué puede haber hoy aquí? Ir a volar No Van a venir dos muchachos a firmar discos ¡Ah! ¡Ya sé! ¡La de Xinau! ¡Ah! ¡Vais a ver la de Xinau! ¡Wow! ¡Corre, corre! ¡Vete con Pai! ¡Corre! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Estoy! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pi qué? ¿Qué he dicho? Ahora tengo tu piedra, llevas la garita aquí, ¿vale? ¡Corre! ¡Hola! Bueno, ha sido una pasada total... Cuenta Kevin. Ha sido una pasada total a la que sí Kevin... Estábamos abrazándole... ...y dice... ...cantando... Y después... ...le he dicho que se suscribieran a mi canal... ...que le gustan mis vídeos... ...le ha dado un like a todo... ...y ahora se va a suscribir... ¡Madre mía! Y a gusto del vídeo pues... ...dale like al vídeo, suscribirse... ¡Gracias vecinao! ¡Gracias! 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 ¿Te gusta pai? ¡Mmmmm! ¡A toda caña!